El motivo de consulta y las dinámicas familiares. Muchas veces recibimos un motivo de consulta por un niño, una determinada sintomatología por la cual los papás consultan, pero lo que vamos viendo a través de la evaluación que vamos realizando es que no hay evidencia de alguna sintomatología o psicopatología importante, lo que no quita que haya indicadores emocionales. Tal es el caso del cual trataremos de comentarles hoy a través del protocolo del dibujo de la familia. Es importante destacar que el test de la familia, como hemos dicho en otros trabajos, es más un test para explorar la percepción de la dinámica familiar, cómo el niño se posiciona en ella, cómo percibe a cada uno de los miembros. Y es muy significativo muchas veces. Piensen que este test lo administramos casi al final. Venimos de la hora de juego, del HTP, del vendor, y después vendría el test de la familia, antes de pasar a los test proyectivos profundos, verbales, como el cuestionario citativo, el CAT-A. Depende, digamos, de cómo hemos organizado nuestra batería. Al ver este dibujo podemos ver, por ejemplo, la niña, donde pone yo, y de un lado pone los abuelos, y del otro lado pone a su mamá y a su hermana. Vamos a comentarles un poquito qué era lo que pasaba en este caso. Se trata de una niña de 12 años, o sea, que ya está terminando su infancia, entrando ya en la adolescencia. Es una niña, digamos, que la sintomatología por la cual se consulta es algunas dificultades en el colegio de integración, a veces reacciona con características oposicionistas, o el desgano en las tareas venía de un bajo rendimiento, pero no obstante ya el momento, digamos, que se fue haciendo, digamos, el psicodiagnóstico, ya había mejorado bastante su rendimiento. Veamos un poco la historia vital. Siempre tenemos que aunar esta historia de vida de la niña, de la familia, si hubo algunos acontecimientos o situaciones traumáticas o estresantes. En este caso sí las había. La niña tenía 12 años, sus papás se separan luego de que el papá había tenido un brote psicótico. No había tenido antecedentes, son papás jóvenes de 30 años, los abuelos también son jóvenes de 50 años, y que había pasado, digamos, la mamá, digamos, después de un par de años que se produjo esta situación de brote de parte del padre, que nunca volvió a la normalidad, digamos, en ese momento de la consulta el papá estaba medicado, pero estaba, digamos, no ejercía la función paterna, sino que había vuelto de vuelta a este rol de hijo. Fíjense qué significativo y qué interesante, cómo, y esto también está muy bueno, porque, digamos, acá la versión que se usó es el test de la familia tradicional, es decir, le decimos que, al evaluado, que dibuje a su familia. En este caso la niña vivía realmente con los abuelos. ¿Qué había pasado? La mamá no tenía una muy buena situación económica y luego de separarse del padre, después de un tiempo, forma una nueva pareja, tiene un nuevo hijo, pero económicamente no podía llevar a la niña a vivir con ella. Por lo tanto, los abuelos se habían hecho cargo de la educación y la manutención de la niña. Entonces ahí también empezaba un poco de juegos de poder, porque incluso los abuelos en algún momento pedían la apatia potestad, pero la mamá, digamos, es que se ocupaba de la niña, aunque no vivía con ella. Bien, fíjense cómo el dibujo plantea esta situación familiar, que era real. Ella vivía con los abuelos, el papá entre medio de la abuela y del abuelo, como un hijo más, y su alejamiento de él. O sea, incluso si uno después mira la mirada, que por ahí es difícil que la aprecien en el video, pero la mirada del padre es de todas las que menos conecta con la realidad. La niña en el medio, entre las dos familias, es porque también entre la mamá y la abuela había cierta cuestión de atención. La cercanía con respecto de la niña, con respecto a la mamá, aunque distantes espacialmente. En la secuencia, dibuja primero a la mamá, después sigue ella, después sigue los... bueno, así como está. Y lo último que dibuja es a la hermana. Es importante destacar, por ejemplo, quién está faltando en estas construcciones familiares. La nueva pareja del papá, que en realidad ya... de la mamá, perdón, que la mamá ya había formado pareja hace un poco más de tres años, y su nueva hermanita, con la cual había también toda una cuestión de celos. Los síntomas de la niña, justamente, comenzaron con el nacimiento de su hermana. Empezó a tener síntomas de eneuresis, que no había tenido incluso en su primera infancia. Si les contamos un poco los años, hacía siete u ocho años que el papá había tenido el brote psicótico, del cual, comentamos, no se había recuperado, hacía cuatro años, más o menos, que la mamá había vuelto a formar pareja, con una nueva hermanita, digamos, había tenido un nuevo hijo con su nueva pareja, y ella no incluye, porque tenía muy mala relación con la... Pero, más que nada, no relación por el tipo de persona de la pareja de su mamá, sino, más que nada, por la aceptación. Ella, en el fondo, quería vivir con su mamá. Esa era su cuestión. Los síntomas que tenía, también en el momento de la consulta, y se veían ese desgano, se veían síntomas depresivos. Pero, en toda la batería, tampoco es que se ve un cuadro depresivo importante, sino una sintomatología depresiva totalmente entendible, como una depresión reactiva a todas esas situaciones traumáticas. Ella vivía con los abuelos, vivía con el papá, pero era un papá con el que no podía contar. Ella quería estar con su mamá, pero, económicamente, la mamá no podía llevársela a vivir y hacerse cargo también de ella. Por lo cual, en este caso, reiniciando a cómo comenzamos esta audioclase, muchas veces la sintomatología del niño, que en realidad, cuando se analizaron todos los dibujos, no había grandes indicadores, sí de indicadores emocionales, que también se están evidenciando acá en el dibujo de la familia. Fíjense, por ejemplo, que todas las figuras están casi tratadas igual. No hay mucha diferencia mujer, femenino, masculino, más que nada, un poco por el largo del pelo. Las manos, algunas son grandes, que da también todo este componente de impulsividad y de oposicionismo que a veces manifestaba en la vida escolar. En síntesis, acá, en la devolución, que era a veces lo más difícil, la temática era un poco de resolver estas cuestiones familiares, estas cuestiones de límites, porque la mamá, digamos, no es que no podía ejercer la función materna, sino que la ejercía, se preocupaba, de hecho, era quien traía a la niña a la consulta. Pero en este caso, la sintomatología era más de la dinámica, de cómo estaba estructurada esta familia, y bueno, que más que nada, en cuanto a sintomatología neurótica de la niña. Por eso es importante siempre tratar de ver, más allá del motivo de consulta, de ir despejando justamente cuánto hay de una sintomatología real y sintomática en cuanto a psicopatología, y cuánto a veces tiene que ver la dinámica familiar que totalmente puede manejarse.